Expertos encargados de restaurar el ya archi conocido exeomo de la iglesia de Borja en España confían en poder reparar la pintura original y además conservar la obra que resultó tras la fallida restauración realizada por una vecina de la localidad. De esta forma y a la espera del informe definitivo, la idea de los restauradores es conservar ambas obras a través de un complejo trabajo que consistiría en quitar la segunda pintura sin estropear ni esta ni la de abajo. No obstante, la decisión final dependerá del estado de degradación de la pared donde están superpuestas ambas capas y de la decisión que tome la fundación Sancti Spiritus, destinataria de la obra original. Los conservadores aseguran que esta sería la opción ideal, pues si bien reconocen que la pintura de Cecilia Jiménez no tiene valor artístico, debería mantenerse dada la polémica que ha generado. Y es que el retoque del exeomo realizado por esta anciana de 81 años ha situado a la pequeña localidad de Borja en las redes sociales y en los medios de comunicación de Medio Mundo.